Música Eres alta como un huevo, derecha como una hoz Blanca como una morcilla, buena suerte te dio Dios Con ese pit y vivir, con ese modo de andar Pareces a la perdiz cuando por el monte va Música Anda diciendo tu madre que yo para ti soy poco Solterita está la reina, para ti que eres buen mozo Con ese pit y vivir, con ese modo de andar Pareces a la perdiz cuando por el monte va Tienes el andar de pava, el peneo de paloma La cara de la gallina y el hocico de la mona Con ese pit y vivir, con ese modo de andar Pareces a la perdiz cuando por el monte va Te ando y vistes alabando Que te casas con mi prima Lámete que estás de huevo, pa' ti la crío mi tía Con ese pit y vivir, con ese modo de andar Pareces a la perdiz cuando por el monte va Si te quise fue por burlar Si te quise fue por burlar Si te haré por cumplimiento Si te quise fue por burlar Si te quise fue por burlar Si te quise fue por burlar Fue por mi divertimiento Con ese pit y vivir, con ese modo de andar Pareces a la perdiz cuando por el monte va Dónde va Música Andas diciendo tu madre que yo para ti soy poco Solterita está la reina, para ti que eres buen mozo Con ese piquimiquí, con ese modo de atar Pareces a la partidí cuando por el monte va Música Tienes el andar de pava, el meneo de paloma La cara de la gallina y el hocico de la mona Con ese piquimiquí, con ese modo de atar Pareces a la partidí cuando por el monte va Música Te anduviste alabando que te casas con mi prima Lámete que estás de huevo, pa' ti la crío mi tía Con ese piquimiquí, con ese modo de atar Pareces a la partidí cuando por el monte va Música 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 Eres alta como un huevo, derecha como una hoja, blanca como una morcilla, buena suerte te dio Dios Con ese piquimiquí, con ese modo de atar Por el monte va Música Tienes el andar de pava, el meneo de paloma Música La cara de la gallina y el hocico de la mona Con ese piquimiquí, con ese modo de atar Pareces a la partidí cuando por el monte va Música 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 Si te quise fue por burlar, si te haré por cumplimiento Si te haré parola un rato, fue por mi divertimiento Con ese piquimiquí, con ese modo de atar Pareces a la partidí cuando por el monte va Música 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 Música